Música A mi me pasó algo como... no estaba yo, me lo más puse en un momento muy delicado Llegó el señor Otano, después de tres días, dos días Yo fui su delegado, estuve con la gestión de genucio también Me trajo esta llave ¿Qué es esa llave que tiene en la mano? Yo trajo la delegación Puerto Moreno, para que vaya al baño la gente Saqué la cuenta, que estamos en la playa, allá abajo ¿Cuántos kilómetros son? Siete Todos los vecinos hay alrededor del lago Moreno, café, termos Tengo ahí los termos guardados, se los tengo que devolver Que después pasen por la remisera del 3 ahí, les vamos a devolver todos los termos No sé, les dije, traigan unos baños químicos para que vaya la gente Se cambian, hay toda la gente Más o menos la comida la manejamos nosotros, no hay problema Si el municipio no tiene plata y está tan quebrado genucio Que lo diga y bueno Y ahora estamos pensando, tengo un muchacho amigo Que me dijo que me iba a dar una casilla rodante Y ahí vamos a instalarla nosotros y vamos a hacer comida a la gente Ya voy a conseguir y tengo el camión ahí Para engancharlo y llevar Y el baño químico también yo Así que si no tienen plata para el baño químico Y tienen plata para otras cosas, bueno Soy empleado y no le he servido a Genuso ni como voto No me meto en la política Vos me contabas recién, Juan Y apelando a tus años de trabajador en la calle y demás Que te impactó mucho lo difícil que es llegar a la costa del Moreno Como que está todo cerrado Yo con la misma fuerza cuando dos perdí un hijo Nadie Pasamos ahí con mi hermano Macheteando porque yo trabajé muchos años en la calle Hicimos picada Han tirado asfalto hasta el Yo sé que la ordenanza municipal No sé cómo sacan los metros Y te miran de allá Son terratenientes Vos o bandolero de este lado El metro pasa apretado Y de ellos te miran del otro lado Yo volteé lo alambre que hay Y ayer ellos no querían dejar pasar ya la gente Porque nosotros íbamos voltear al alambre sobre el lago Para poder pasar Pero ahí no interviene ninguna fuerza Como la gente Yo no me meto en política Ni la ruta a Bolsón Cuando cortan a Mapuche Ahí nosotros están cortando un camino, negro Yo desesperaba buscar a mi hijo Nadie Nadie Ni se fijan Juan Más allá de este enojo Y más allá de estas observaciones lógicas Que vos realizás ¿Cómo te pegó como papá esto? No, muy fuerte Muy fuerte Yo no supe cómo llegamos allá al otro lado No supe ese día mismo con los machetes Cómo cruzamos Cómo hicimos las picadas con mis hermanos Gente muy amiga Me contuvo mucho Prefectura Prefectura Muy Vos no pensabas nada Agarraste el machete y arrancaste Sí, Prefectura Pero nunca pensé Nunca había laburado con ellos En esa institución La felicito A todos Muy, muy, muy bueno No tengo nada para aquí Voy a decir Inclusive me hicieron Me contuvo psicológicamente En un momento Hay que decir la verdad Igual Le agradezco a todos los medios Vos sos un tipo fuerte Se nota Pero Pero me imagino que Nadie está preparado Para algo así, ¿no? Nadie está preparado No, no Mucha gente Sí le pido a la gente grande Que no esté medio preparada Que no se arriesgue Que no se arriesgue Ya ahora ya tenemos La picada hecha Más o menos la gente más joven Va caminando Sobre el lago Más o menos la gente más joven Más o menos la gente más joven Gracias.